En la Ciudad de México hay un legendario salón de baile que ha superado la prueba del tiempo y de la pandemia. Se trata del Salón Los Ángeles. El lugar es toda una institución, no solo en la capital, sino en todo el país, ya que según sus visitantes ahí se siguen ejecutando los cinco estilos de baile. Es el único lugar en su tipo que ha sobrevivido desde su inauguración en 1936. Dicen que quien no conoce el Salón Los Ángeles no conoce México. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y les aseguro que de verdad es especial.